Hola a todos los apoderados y apoderadas del sexto año básico. Este video es para ayudarles con la actividad número 2 correspondiente a este mes, la que consiste en lo siguiente. El estudiante debe enumerar y dejar 5 espacios en su cuaderno para dibujar. Lo primero que debe hacer el ola estudiante es ir a su cuaderno, colocarlo horizontalmente para que tenga más espacio y enumerar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios, 5 espacios. Cada espacio va a tener que dibujar algo. ¿Pero qué va a dibujar? Va a dibujar lo siguiente. Luego, el estudiante debe escuchar las oraciones del audio que se envía adjunto y dibujar los empleos con sus lugares de trabajo que allí se mencionan. En esta actividad, en las instrucciones en el grupo de WhatsApp, va a ir este video de ayuda y abajo va a ir un audio, que va a estar grabado con mi voz. Y en ese audio voy a decir 5 oraciones sobre 5 empleos y 5 lugares de trabajo. Entonces el estudiante va a tener que escuchar ese audio, identificar los empleos con los, identificar auditivamente los empleos y lugares de trabajo y dibujarlos. Esta actividad es sobre comprensión auditiva. Un ejemplo del tipo de oración que escucharán sería The doorman works at the hotel. The doorman works at the hotel. Entonces si el estudiante escucha en el audio, coloca play, dice Number 1. The doorman works at the hotel. Entonces el estudiante va a decir, mmm, hotel. Ya, reconocí hotel, va a dibujar en el hotel. Después de nuevo escucha, Number 1. The doorman works at the hotel. Va a escuchar doorman. Va a identificar doorman. Es decir, ah, el portero. Entonces la número 1, dibujo a un portero trabajando en un hotel. Así van a ser todas las oraciones. Va a estar el empleo primero. Ya. Y después el lugar de trabajo. Por ejemplo, al final va a decir, Number 5. The postman works at the post office. Entonces va a decir, ah, post office. Este es el cartero. El cartero trabaja en la oficina de correo. The postman, el cartero. Post office, oficina de correo. Entonces tiene que dibujarla en el lugar número 5. Yo voy a, el audio tiene 5 oraciones que van a estar grabadas conmigo. Y el estudiante tiene que escucharlas. Identificar auditivamente. Y dibujar. ¿Se puede ayudar? Sí se puede ayudar. Del libro. Justamente de la página. Yo, 54. Porque van a ser de estas oraciones. Va a ser empleo y lugar de trabajo. Entonces, esa sería la actividad número 2. Una vez finalizada la actividad, recuerde sacarle una foto a la hoja con los dibujos. Ojalá estén claritos. Enviarla a mi WhatsApp para yo revisarla y darle la retroalimentación correspondiente. Y si le quedaron dudas, igualmente se comunica conmigo por WhatsApp para poder resolverlas. Entonces, esa sería la actividad número 2, que será sobre comprensión auditiva. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.